tengáis suerte con el examen os dejo aquí el examen en mayor calidad porque después igual hay algunas partes que no que no se leen bastante bien bueno pues este es el examen de el último examen de 2019 de junio y vamos a ver he hecho la opción a en la opción a la pregunta 1 tiene un corte geológico que es éste si queréis hacer una captura de pantalla para tenerlo más calidad pues aquí están y hay una serie de preguntas orden en una escala relativa de tiempo más antiguo más moderno materiales del corte eso es fácil describa los procesos tectónicos bla 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 cite los tipos de discontinuidades esta es una pregunta que cuando dijimos vimos las discontinuidades os dije que salía bastante sale sale casi siempre porque o salen los cortes o sale como como pregunta y estableza y hagas este esta tablita y repongas una cuestión más esto era todo del corte eran cuatro preguntas cuatro puntos después en la pregunta 2 venía una de verdadero y falso que es esta de aquí enumere cuatro formas acumulativas litorales y una definición de fina deflación y abrasión y eólica tenemos 4 y 3 7 y aquí en la pregunta 3 defina acuífero indique los tipos de acuíferos señalados en la siguiente figura estará la 8 la 9 indique una utilidad de las siguientes materias primas y el tipo de recursos que pertenecen uranio cuarzo diamante y eso y la 10 la última señale las dos orogenias que han afectado la península ibérica y citen que era geológica se produjeron cada una de dichas orogenias venga pues este es el examen y vamos a hacerlo vamos vamos a hacer primero el corte geológico primero el corte geológico yo os aconsejaría que lo pintar es un poquito porque así serán mejor las cosas la caliza yo siempre la hago en amarillo aquí están las margas con numulites en verde seguimos las areniscas con restos de dinosaurios las pintó así en naranjito el corte en colores se ve mejor las las pizarras con calceola las pinto aquí de de fucsia las areniscas gruesas con dinoterium que era un mamífero grande del cuaternario las pinto de azulitas después las limonitas con plantas así también azulito más clarito y ahora dice que lo ordenemos venga los yesos los dejo en blanco uff madre mía qué velocidad menos mal que luego he hecho una captura y ahora explicaremos la captura porque si no es aquí va súper rápido esto sería el orden el orden de todos los los estratos pero vamos a fijarnos en la siguiente imagen venga aquí tenemos ya el dibujito tenemos la solución y ahora voy a ir viéndola por partes fijaros la parte más antigua es lo de abajo son las pizarras con calceola esto es súper fácil después vendría el estrato 2 las areniscas aquí habría una discontinuidad que ya la marca no pero vendrían 2 el 3 y el 4 esto es también fácil de poner después el 5 serían las areniscas gruesas con dinoterio el 6 lo que hay arriba que son las limonitas con plantas y ahora todo el mundo pica todo el mundo pica y y pone el 8 pone este dique el si no error después del 6 viene el 7 hijos míos después del 6 viene el 7 y el sil es del sil granito granítico lo que hace es que se mete entre el 7 y el 6 entre el 7 y el 6 un sil aprovecha el contacto que hay entre estos dos estratos y se mete por todos los huequecillos entonces cuidadín porque este es el 8 es el 8 y al final el volcán que sería el 9 cuidadito cuidadito porque dan ganas de poner 5 6 7 el sil pero no el sil no el 7 y el sil que es el 8 se mete entre el 6 y el 7 esta era la dificultad de ordenar estos estratos lo demás estaba tirando pero ahí habrá picado la mayoría de gente aquí nos piden que describamos los procesos tectónicos y el orden en que se han hecho ahí bajo como había pizarras con calciola esos son del devónico pero bueno las pizarras casi siempre son de la era primaria entonces lo más antiguo es plegamiento de pizarra de pizarras en la orogenia arciniana porque es ahí que la calciola es del devónico bien en la segunda vendría un plegamiento de areniscas calizas y margas en la era terciaria en la orogenia alpina porque sé que se labra en la era terciaria porque hay numulites que son fósiles guías de la terciaria entonces la terciaria es la orogenia alpina el tercer proceso que vendría serían unas unas distensiones unas fallas normales que producen un graben también se llama una fosa tectónica la cuarta las intrusiones magmáticas del sid y de los volcanes y la quinta donde el contexto tectónico actual sería una fase de fractura continental como por ejemplo el reef valley africano en fragmentación cultural del ciclo visual ejemplo valle del reef valley africano bueno aquí aquí nos pide que digamos las dos discontinuidades la es una disconformidad porque hay una interrupción de la sedimentación de la serie de las pizarras devónicas y hay un periodo después erosivo y la de arriba es una discordancia angular porque porque la sería más antigua está plegada después viene una erosión y una sedimentación de la serie más moderna y después dice razone cuál de ellas contiene el hiato más grande cualquier cual tiene la laguna estratigráfica más grande entonces la que tiene la más grande es la disconformidad la de abajo en cuanto se ha interrumpido se ha interrumpido el registro pues en la de abajo va del devónico porque hay una cálcera fósil que es un fósil guía del devónico de la primaria a las areniscas con dinosaurios que falta el carbonífero falta el pérmico y falta el triásico eso es mucho tiempo y la otra va de margas con no mulites al del terciario al dinoterium que era un mamífero cuaternario pues la primera la es la que tiene más hiato 150 millones de años contra 60 la pregunta 4 dice establezca la relación temporal de las rocas indias entiendo que son la relación temporal de las rocas indias que aparecen en el corte que fue primero la intrusión o el volcán vamos a ver si os fijáis a la derecha veis que el sil la intrusión está cortada por la falla y como después en el valle aparece el volcán o sea que primero ha sido la intrusión del sil y después la falla entonces la contestación sería primero se produjo la intrusión del sil granítico y luego se formó el estrato volcán con la subida del magma que dio lugar a dioritas y andesitas después te pedía que la tabla que te pone en el examen que la copiarás y que la madre mía como están los de la obra esta mañana y eso que es sábado que la copiarás y la completarás pues bien hay tres tipos de rocas eso lo sabemos todos rocas ígneas rocas metamórficas y rocas sedimentarias aquí la dificultad estaba en las rocas sedimentarias porque las otras casi todo el mundo lo sabe las rocas ígneas está el granito y la diorita andesita que ya tendríamos ahí dos estratos diorita andesita era uno solo el que subía por el volcán y el granito era el del sil o sea ya teníamos dos bajo del todo estaban las pizarras que esos son rocas metamórficas eso ya tenemos tres después rocas sedimentarias detríticas químicas y mixtas mira mixtas es muy fácil porque sólo son las margas chin pum y detríticas y químicas pues nosotros si conocemos un poco la roca y vemos que tiene alguna texturita si tiene trocitos y tal suelen ser bueno son las detríticas y las otras las que prácticamente no se ve ninguna traza de nada son las químicas entonces las detríticas tendríamos el estrato de limonita y después había dos estratos más uno con dinosaurios de areniscas y otro con mamíferos enormes parecido del tamaño de elefantes como el dinoterium el otro estrato de areniscas ya tenemos 456 las químicas serían las calizas y el estrato de yesos y sales 8 prueba por evaporación rocas evaporíticas son químicas productos de raciones químicas y por último como había dicho las margas y nos dan los nueve estratos vamos a ver ahora las preguntas 5 6 y 7 que corresponde con la pregunta 2a p y c dice con respecto a la geodinámica externa indique con una v una f si estas frases son verdaderas o falsas el permafrost es un suelo que se mantiene helado durante todo el año es verdadero porque para que sea permafrost tiene que estar helado como mínimo dos años seguidos el permafrost está ahí en alaska en siberia en latitudes muy frías la segunda las morrenas de nevero son cordones de sedimentos vamos a ver toda esta frase es verdadera hasta en lo alto creo yo porque las morrenas de nevero si son cordones de sedimentos si depositados en el nevero si eso sí pero en lo alto del nevero pues pues las morrenas estas tienen forma de arco y se desprenden de las las timas por gelifracción y demás y van rodando por el por el nevero y se acumulan en la parte inferior del nevero si es así pues sería falsa porque debería poner las morrenas de nevero son cordones de sedimentos depositados en lo bajo del nevero o en el límite inferior del nevero porque van rodando hasta que acaba el nevero y ahí se acumulan yo la pondría falso pero es una pregunta un poco rara la tercera la animación es la capa o cobertera de nieve no permanente que aparece periódicamente en ciertas regiones está todo el mundo le habrá puesto verdadero porque mira que está la frase bonita hecha pues es falso la animación aunque parezca eso una capa de nieve no es eso la animación son los procesos de meteorización y erosión asociados a neveros persistente esa acción de la nieve persistente se llama animación es esto es falso y la última las sillitas son materiales glaciares transformadas por diagénesis verdadero porque son rocas sedimentarias formadas a partir de depósitos glaciares y como sabéis la diagénesis significa formación de nueva roca sedimentaria pues si son rocas sedimentarias nuevas formadas a partir de depósitos glaciares esa era verdadero si tenemos verdadero falsa falsa verdadero la ve dice en número 4 hay que poner que dicen 4.4 yo pongo más para que veáis todos los que hay en número 4 formas acumulativas litorales acumulativas pues una playa se acumula arena una flecha litoral unas dunas costeras una barra litoral tómbolos y después asociados deltas y albuferas para elegir 4 defina deflación y abrasión pues la deflación es cuando las partículas sueltas son barridas levantadas o arrastradas por el aire van volando por ahí o van arrastradas y o barridas pero la abrasión es el efecto que hacen estas partículas cuando chocan contra las rocas y las van erosionando deflación que van volando por ahí y de abrasión cuando estas partículas que van volando chocan contra las rocas y ya van erosionando pues aquí acababa esta esta pregunta de tres puntos vamos a ver ahora la pregunta 3a que en realidad es la 8 del total de las 10 que son dice defina acuífero y punto identifique los tipos de acuíferos señalados en la siguiente figura con un número vale pues un acuífero es una masa de rocas que debido a sus características texturales originales o adquiridas es capaz de almacenar agua en los poros y fisuras de su interior o sea un acuífero es cuando el agua está almacenada dice identifico los tipos de acuífero mirar debajo de todo es un acuífero confinado o a presión o cautivo si así lo perforamos si hacemos un pozo se llama pozo artesiano sale el agua a presión ese es fácil el de arriba el 3 es un acuífero libre está en contacto con el aire y a presión atmosférica es el típico acuífero que tienen las casetas que haces un pozo y sacas agua del pozo eso se llama un acuífero libre el del medio es el complicado es el acuífero semi confinado en el acuífero semi confinado en alguna capa es semipernimeable o sea el agua cuando haces un pozo sale a presión pero no sale a mucha presión se llaman acuitardos veis que a la izquierda hay un pozo artesiano o sea que ese acuífero de la mitad está en contacto en algún punto con la presión atmosférica está más presión pero en algún sitio está en contacto con la presión atmosférica y por eso se llaman acuitardos el agua sale con muy poca presión pues esto eran los tres tipos de acuíferos y la definición de acuífero la 9 de todo el examen sería indique una utilidad de las siguientes materias primas y el tipo de recurso al que pertenece bueno pues el uranio se utiliza en la energía nuclear en las centrales nucleares y para fabricar bombas atómicas si lo queréis también venga una utilidad cuarzo e instrumentos electrónicos me acuerdo cuando tenía vuestra edad llevaba un reloj de cuarzo era muy friki ahora todavía veo alguno bueno pero se utiliza para los instrumentos electrónicos en general para fabricar vidrio cerámica en la industria farmacéutica en abonos se utilizan muchas cosas el diamante pues además de para ponerlos en los anillos y en joyería como es el mineral más duro del mundo se utiliza para serrar para pulir para que los carpinteros corten cristales es una herramienta de corte y el yeso pues pues se utiliza desde en la construcción desde hace tres mil o cuatro mil años que ya en las tumbas egipcias habían estucos con yeso y bueno todas todas son no renovables venga vamos a hacer la última película la última pregunta señale las dos orogenias que han afectado a la remínsula ibérica y si de que era geológica se produjeron cada una pues ha habido dos la orogenia varisca o la arcínica entre finales del devónico hace 380 millones de años y mediados del perímico hace 280 millones de años duró unos 100 millones de años y la orogenia alpina que todavía dura durante el cenozoico o era terciaria y lo que llevamos de cuaternaria o sea los pirineos el himalai y todo esto se sigue se sigue elevando o sea nota final que saca un 10 aquí me voy a poner una medallica y todo y bueno pues el examen no era fácil pero esto esto es todo amigos y nada os recuerdo que más información tenéis en el blog ponéis en el google carles geología o ponéis carles geología directamente blogspot.com es más fácil poner carles geología y ya sale y nada vamos a continuar estudiando no os confiéis con que no vaya a haber selectividad probablemente selectividad sí que sí que va a haber me es difícil imaginar muchos alumnos en una aula magna haciendo un examen todos ahí arrepentujados y junticos pero todo cambia muy rápido y lo que hoy es blanco pues mañana es negro y si ahora parece que una selectividad está lejana igual el mes que viene está cercana por lo que sea un abrazo seguir estudiando y nos vemos en el próximo adiós un abrazo un abrazo un abrazo